El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Tal vez en tu vida ha llegado la pregunta, ¿sí es el paraíso? San Agustín había escrito a San Jerónimo, rogándole manifestarse su parecer sobre la felicidad del paraíso. Pero antes de que la carta llegara a su destino, había muerto el santo. Se le apareció en sueños y le dijo, Agustín, ¿puedes comprender cómo se puede depositar en un vaso toda el agua de los ríos y de los mares? No, pues tampoco podrás comprender cómo puede caber en el corazón tanta felicidad. Todo le parecía negro a Bernadetta después de haber contemplado la blancura del vestido de la Inmaculada. Hasta el sol, a un comerciante de telas que le presentaban algunas muestras, le decía, Más blanco, más blanco todavía, mucho más blanco. No hubo tela blanca que se asemejara ni de lejos a la blancura del vestido de la Virgen María. El mismo San Pablo, después de haber contemplado la gloria de Dios, apenas podía balbucear unas palabras. Ni el ojo vio, ni el oído oyó. Es verdad que nosotros, pobres pecadores, no podemos vislumbrar lo que vieron los santos. Pero con todo, esforcémonos en sumergir nuestra inteligencia en aquellas divinas claridades. Fijémonos en una ciudad, tal como lo describe San Juan. Espléndida. Sus muros de jaspe, sus calles cuajadas de perlas. Las piedras, si las hay, son piedras preciosas. Una ciudad limpia, en ella no entra cosa impura. Qué hermosa y rica es la mansión, donde no entra el pecado. Lejos de ella el desorden, la rapiña, la mentira, la calumnia, las murmuraciones. Todos se quieren como hermanos. Todos tienen un solo corazón y una sola alma. Todos unidos con Dios y dulcemente hermanados entre sí. No vale la pena, para gozar de tan dichosa compañía, apartarse del pecado, vivir un poco retirado y renunciar a las conversaciones peligrosas. Pero no solamente nos reina el pecado en el paraíso, sino que están muy lejos de él las consecuencias del pecado. No hay dolores de trabajo, no hay dolores de muerte, nada de remordimientos. No habrá noche, ni necesitará de luz, de antorcha, ni de luz del sol, porque el Señor alumbrará. Dios enjuzgará en el paraíso las lágrimas de los ojos, de los que se han elegido. Y la muerte no existirá. No habrá duelo, gritos, trabajo, porque todo es pasado. Es pues el paraíso, la ciudad, exenta del pecado y de sus consecuencias. Pero hay más. En el cielo, poseemos a Dios. Y Dios nos posee a nosotros. ¿Sabe qué significa poseer a Dios? Poseer todos los bienes. Moisés dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le respondió, yo haré pasar ante ti todo mi bien. Entraremos en posesión de todo. Riquezas imperecederas, honores verdaderos, alegrías eternas, vida perdurable. Nuestros deseos se verán cumplidos. Y así podremos desear ninguna cosa más que al mismo Señor. El pobre de Asís, San Francisco, atormentado por un agudo dolor de ojos, no podía descansar y suplicaba al Señor. Le otorgará un poco de paciencia. Dios le envió a un ángel, pero al arrancar las cuerdas del primer sonido, fue tanta la dulzura que penetró en el corazón de Francisco. San Pedro, que suplicó al ángel, no siguiera adelante, pues su alma no podía resistir tanto gozo. San Pedro en la transfiguración no vio más que un rayo de luz del paraíso. Y se volvió a comer, de beber, de todo. Suspiraba por aquella contemplación, pero a eterna. Estas músicas y estas claridades, las gustaremos eternamente. ¿Y tú, quieres conocer el paraíso?